Hola, muy buenas noches, sean bienvenidos a InfoGonzález, un podcast de tecnología e informática. En esta ocasión voy a comentar varias noticias de básicamente que han ido saliendo el día de hoy. Solamente voy a comentar cuatro, debido a que tampoco han salido muchas noticias y me parecía más o menos interesante compartir estas que he leído. En el primer comentario que voy a hacer es acerca de NewSky.com y es que el creador del DeepFake es una forma de cambiar las caras de diferentes personajes a través de inteligencia artificial. Ha habido un creador de un DeepFake muy famoso en el cual ha cambiado la cara de un mago por la de Tom Cruise y además ha hecho un par de DeepFake más acerca de este personaje y alerta sobre la posibilidad de que en un futuro esta tecnología mejore y pueda llegar a ser un problema para que las personas puedan distinguir si un vídeo es real o no. Bien, sigamos comentando noticias. Y esta vez de 20minutos.es, el diario español, dice que comenta un poco las formas de ganar dinero de WhatsApp a través de su aplicación, siendo una app gratuita. Todo se basa en los datos que tiene WhatsApp, todo el tema de tu número de teléfono, todo el tema de tus preferencias, el tiempo que pasas dentro del WhatsApp, qué preferencias tiene, a quién le lee los mensajes, a quién no, la verdad. Y no solo eso, sino WhatsApp. WhatsApp pertenece a Facebook. Entonces, Facebook gana dinero de todo lo que viene siendo el ecosistema WhatsApp, Instagram y el propio Facebook. Entonces, a partir de este ecosistema, Facebook puede ganar dinero a través de los diferentes datos. De hecho, Facebook hace poco quería incluir en su política de privacidad, básicamente, que todos los usuarios la tuvieran que aceptar por narices para, digamos, compartir datos entre WhatsApp y Facebook. Es decir, de que no estoy de acuerdo con que con nuestros datos podamos hacer, puedan hacer lo que ellos quieran. No estoy del todo de acuerdo, pero tampoco estoy de acuerdo de que todo tenga que ser gratis. Es decir, lo que dijo Max Zuckerberg en el Congreso de Estados Unidos, cuando ocurrió todo el escándalo de Cambridge Analytics, debería de materializarse. Es decir, que Facebook dé la opción a los usuarios de pagar una membresía, como hace Spotify o como hace otras plataformas, de tú quieres que yo no venda tus datos ni comercialice con ellos. Bueno, págame. Págame porque los servidores no me están saliendo gratis. Resulta de que los servidores cuestan mucho dinero, cuestan mucho dinero mantenerlos. O sea, hay gente que se piensa de que un servidor en Facebook está creado con PHP. Y PHP sí, se creó en su día. En su momento sí fue creado con PHP, pero luego ya a medida que ha ido pasando el tiempo se han añadido nuevas tecnologías mucho más potentes, mucho, digamos, no aptas para programadores novatos. Tampoco diseñadores novatos, por supuesto. Y nada, yo creo de que esto es el modo de tenerlo claro, de que normalmente todo lo gratis al final viene de una parte de lo que hacemos, lo que hacen las compañías con nuestros datos, ya que estos datos pueden ser utilizados para comercializar con ellos, ya sea a través de... Facilitando a la otra empresa el número de teléfonos, tiempo, horarios que tú usas, donde estás ubicado. Además de esto, WhatsApp hace poco sacó una API. Una API, para quien no lo sepa, son programas que utilizan otros programas. Pero algo... Por ahí va la cosa. Una API es como una aplicación que utiliza otra aplicación. Para que nos hagamos una idea, si yo quiero crear una página web, de por ejemplo equipos informáticos, yo puedo crear, obtener todos esos productos uno a uno, yéndome a cada uno de los proveedores, o pedirle a un mayorista, oye mira, facilítame un CSV, un JSON, o cualquier sistema, mediante el cual yo pueda obtener los precios actualizados, y pueda funcionar en mi página web. Eso se llama básicamente una API. Un API son aplicaciones que utilizan otras aplicaciones, y ese es más complejo, porque ese JSON o ese CSV, normalmente ha pasado, antes de obtenerlo, han pasado por una identificación previa, etc. Porque para que lo utilice una aplicación, ese código tienes que... No es tan fácil, ¿sabes? No es descargarse el TXTailift. O sea, es... Vamos, básicamente una API son aplicaciones que utilizan otras aplicaciones. Bueno, pues WhatsApp ha desarrollado una API que permite a otros desarrolladores pues escribir a través de su canal. Dicha tecnología quería... Una de las empresas con la que yo trabajo, quería implementarla en su puesto de trabajo, pero al final no se pudo hacer, debido a que... A que WhatsApp tenía en aquello momento una versión beta, y la versión y los... Y el cliente que actualmente no está interesado en seguir con la empresa, pues nada. Bien. Decide que WhatsApp en la India también tiene bastantes más utilidades que aquí en Europa. Digamos de que allí en la India se puede pagar online. Es decir, se puede... Hay una especie como de Beezoom, como de Twit, ¿no? De ING. Y mediante esa aplicación se puede realizar pagos a través de su app. Básicamente eso es. Otro... Vamos a comentar otra noticia, esta vez del diario.es, y es que un proveedor de Iberia sufre una brecha en su base de datos y no afecta ni a la información de pago ni tampoco a los usuarios y contraseñas. Pero es cierto que aparece ahí información sensible, en la noticia no aparece que información sensible es, pero ya se sabe que el fraude se comete con quien se conoce y esto es algo que hay que tenerlo bastante claro. Y si Iberia sufre... Si este proveedor de Iberia sufre una brecha de seguridad, ha hecho bien la empresa en comunicárselo a los clientes y para estar prevenidos de si alguien te llama y utiliza tus datos, por lo menos para dar parte de ello, poderlo llamar a la policía, en fin, sigamos leyendo noticias. Esta vez nos vamos directamente a coindegraft.com Y es que en España la firma de Padel Shooter anunció a los compradores que ahora tendrá la opción de pagar con criptomonedas. Las criptomonedas que acepta Shooter son criptomonedas muy seguras, bueno, seguras, dentro del mundo de las criptos son las más seguras, que son Bitcoin, que es la moneda, la famosa moneda de inflacionaria. Es una, bueno, es una buena opción, bueno, una... es una opción que no para de subir. Está la opción Ethereum, que es una moneda inflacionaria, del cual yo creo que puede ser interesante pagarlo con esta moneda, pero bueno, ya Ripple, Ripple es de las monedas con las que trabaja el Santander Hispano, el Banco Santander, y puede ser una opción bastante interesante, es decir, de que a mí me sorprendió mucho porque yo no sabía de que el Santander trabajaba también con esta criptomoneda, la verdad, me sorprendió saberlo, y Bitcoin Cash, que es una versión muy parecida a Bitcoin, pero con algunos son... son... es una criptomoneda... es un fork, Es una derivación de Bitcoin bastante más eficiente y tiene un par de ventajas que no lo termina de tener Bitcoin, como por ejemplo rapidez en las transacciones, etc. Otra de las noticias con los que me encontrará en Cointelegraph.com es acerca de un... del mayor proveedor de cine, vamos, proveedor, operador de sala de cine, mejor dicho, desde Islandia que ha permitido que sus clientes puedan comprar entradas con criptomonedas como Bitcoin. La verdad, me llama mucho la atención esto, decir de que este fabricante está trabajando con un exchange, la... creo que... que... la anterior noticia, la de... la de Shooter Paddle, está trabajando con un proveedor llamado Bitly o BitPie, no me acuerdo muy bien, con... con ese proveedor y en este caso este... Cointelegraph está... está también trabajando con un exchange llamado Zipmex y con la empresa de pagos digitales RapidZ, es decir, que me llama mucho la atención de que... de que las... las compañías estas, para ir viendo tendencias, normalmente el... el Bitcoin se nació para ser una moneda anarquista, destruir los bancos centrales, etc. pero las compañías grandes se están yendo a exchange y a sitios donde tengan un mínimo de seguridad jurídica donde pueden acudir, Ripple tiene un mínimo de seguridad jurídica, es decir, de que es de esas criptomonedas que yo me he puesto a leerlo y parece ser bastante interesante y también en fin, la propia Bitcoin pero con la... si hay algo que se les puede se les puede echar en cara a las criptomonedas es la poca... la poca seguridad jurídica no olvidemos de que hay muchas personas que piensan que primero fue la ley y después fue la economía y algo que... que darle que, por ejemplo, en el mundo Ethereum más o menos se podría... o como está el tema de las... de los contratos inteligentes hay un mínimo de ley no se sabe muy bien si es una ley un poco... en fin... hasta... hasta qué punto puede... puede haber derecho dentro de un contrato que no regula a nadie pero hay ley pero claro el Bitcoin que ley hay o sea muchas veces en Bitcoin tú pagas algo y no hay seguridad no hay ticket no hay factura o sea ticket y factura me refiero que no hay un mínimo de seguridad por ejemplo en los contratos inteligentes de Ethereum sé que hay un mínimo de seguridad y nada voy a dejar hasta aquí las noticias de hoy espero que os haya gustado que haya sido entretenido que sepáis que dentro de poco voy a hacer un directo en estéreo no sé cuándo va a hacer pero si estáis interesado pues podéis dejarme los comentarios aquí que yo los leo todos y también podéis darle vuestro recomendado en mi LinkedIn y vuestro me gusta en Facebook sin más me despido un saludo y hasta la próxima chao chau chau ¡Gracias!